Quiero agradecer mucho la invitación a este panel de denuncia. Debo confesar que inicialmente decliné esta invitación, quizá pensando que frente al clima de asesinatos de periodistas, pues sonaba cosa menor el asunto de unos espionajes. Me sentí un poco incómodo con eso. Pero después de pensarlo, recapacité, la verdad es que estaba yo equivocado, y por lo menos alcancé a mandar este mensaje, y agradezco muchísimo a los organizadores. No me parece un asunto menor, ni siquiera en un contexto tan violento. ¿Por qué? Porque por el espionaje se abre la puerta para que lleguen más lejos. La intimidación, el acoso, la censura, los despidos, las golpizas, los levantones, los secuestros, las desapariciones, los asesinatos, la impunidad que favorece que nada de esto se investigue, que nada de esto se castigue. Todo va en la misma dirección, con distintas magnitudes, pero todo va en la misma dirección. Es claro que quieren que sepamos que nos están espiando, quieren hacernos sentir vulnerables, que sepamos que ellos saben de nuestros hijos, que ellos saben de nuestras vidas privadas, pero también de nuestras vidas laborales. Que ellos saben qué temas estamos trabajando, qué temas estamos investigando, con qué fuentes estamos hablando, con quiénes nos estamos reuniendo, y todo va a lo mismo, a buscar la intimidación, el acoso, y la censura. Y ha logrado crear ya un clima de inseguridad, de temor y de impunidad para todos los que buscamos difundir verdades incómodas. Especialmente en un contexto así, mi solidaridad está con todos los colegas que están hoy en la mesa, pero también con los activistas y defensores de derechos humanos que son víctimas del mismo atropello. Y mis pensamientos están desde luego y especialmente con todos los colegas asesinados, sus familiares y sus amigos, y para todas las víctimas, con todas las víctimas de este entorno tan desgraciado. Muchísimas gracias.